Muy bien, ya les soplé la respuesta para esta pregunta, pero a ver. Ya la han visto, bueno. No, si está fuerte el tráfico, francamente, ese carro azul que está ahí hace una hora, no, no avanza. No avanza. Está fuerte el tráfico. Bien, entonces, se parecen muchas cosas ahí, no se parecen, pero tienen que marcar una, bueno, pues según lo que hemos visto, sí, muy bien, pues efectivamente la fatiga es un elemento clave, es un elemento, una manifestación que el paciente señala muy frecuente, muy frecuente, junto incluso con el dolor, el paciente lo que nunca va a dejar de tener es dolor. Entonces, fatiga y dolor deben estar, cansancio, dolor, cansancio, pero el término dice, el paciente dice fatiga, estoy, no siento, no tengo ganas de hacer nada, me canso un poco rápido, pero no tengo ganas de hacer, que es el término, me agoto, dice, me agoto. Claro, cansancio podría ser también, igual que fatiga, ya, pero sequía de mucosas, no cuadra, o sea, podría ser cansancio, dolor crónico, cansancio entendiendo como fatiga, ojo, pero sequía de mucosas, no. Cansancio, fatiga, por decirlo, fatiga, vamos a poner acá, fatiga, dolor crónico, localizado, acá también igualito, localizado no podría ser, el dolor crónico es generalizado, o sea, por este término normal también ya está. Fatiga, rigidez matutina no es su característica, aunque puede presentar, no es su característica, pero podría ser, porque me dice que es dolor crónico generalizado, o sea, ya eso sí puede ser, o sea, fatiga, dolor crónico y rigidez matutina podría ser, así que el colega que marcó acá, sí, pues podría ser, pero rigidez matutina no es tan frecuente, aunque podría presentarse. Pero leamos la A y la B, la A, la O tiene fatiga, los dos tienen dolor crónico generalizado, y ¿qué es lo más importante en fibromialgia que dijimos? Sueño fragmentado. En fibromialgia hay tres elementos claves para pensar, siempre. Uno, dolor generalizado, dos, trastorno del sueño, y tres, alteraciones del estado de ánimo, depresión, IO, ansiedad, y además también puede haber alteración de la personalidad. Y siempre fatiga, siempre fatiga. La fatiga es un constante en realidad en estos pacientes. Por lo tanto, la respuesta correcta debe ser la letra A, de seguro que es lo más probable. Esta patología es más frecuente en mujeres, es más frecuente en mujeres. Muy bien. Claro, acá ustedes dicen, yo me acuerdo por cuántos puntos habrán, ¿no? Sí, pues, hay varios, ¿no? Bien, entonces, los pacientes con fibromialgia tienen dolor en todo el cuerpo. Usted toca a ese paciente y le duele. Au, 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 le duele. Pero hay unas zonas donde el dolor es más exquisito, sobre todo cuando a usted le toca, pero poquísimo. Cuatro kilogramos fuerza es una magnitud bastante escasa, donde a cualquier paciente no tendría que causarle molestia ni dolor. Tampoco es como una caricia, pero no tendría que causarle dolor. Tal vez un poco de molestia, pero no dolor. Pero para los pacientes con fibromialgia, cuatro kilogramos fuerza sí le causa dolor. Entonces, ¿dónde encontramos los puntos más intensos, más dolorosos? A nivel cervical, hay varios, hay dos puntos más. A nivel dorsal, a nivel subescapular anterior, a final del epicóndilo, a nivel de la rodilla, a nivel del trocánter. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A nivel occipital. Perdón, falta a nivel glúteo, ¿no? A nivel glúteo. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero el que está adelante, pues no puede, no importa. Atrás, ahí está. Uno, dos, tres. Epicóndilo. Este es trapecio. Anterior, cervical anterior, ya está. Cervical anterior, ya está. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, dos, nueve, está bien, pues dos, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por dos, dieciocho, ya está. De los dieciocho puntos, de los dieciocho puntos, tiene que haber once, como mínimo, para un diagnóstico más certero. Si hay diez, también puede ser, pero si tiene once o más, es más probable. Esto actualmente no se usa mucho para el diagnóstico, porque se ha visto que hay pacientes que tienen fibromialgia solamente con seis puntos, ocho puntos. En realidad es así. Se usa más un score diagnóstico donde considera la escala de puntuación al sueño. Qué tanto el sueño altera realmente la vida del paciente. Pero igual, clásicamente, se evalúan los puntos dolorosos más intensos. Entonces, el occipusio es un punto que acabamos de ver. El trapecio es otro punto. El suprespinoso, también, el tendón de Aquiles es el que no está referido y el glúteo medio también está indicado. O sea, tendón de Aquiles no guarda relación. Tendón de Aquiles, más bien, cuando duele, ¿en qué hay que pensar? Aparte de una tendinitis, claro. Pero si un varón de 30 años señala, o de 40 o 50, señala dolor en los tobillos y rodillas y le dice que el tendón le duele, entonces, mucho cuidado. Puede ser una espondilitis anquilosante. No olviden que el paciente con espondilitis anquilosante, ¿cuál es su problema del paciente con espondilitis anquilosante? La columna. Sí, pues, la columna. ¿Qué más de la columna del paciente con espondilitis anquilosante? La articulación sacroiliaca. Ya, pero el paciente, si bien es cierto, puede decir, me duele la cintura, me duele la espalda, me duele el cuello, frecuentemente viene con otra patología. ¿Cuál es la patología? Oligoartritis, o sea, compromiso de rodilla y de tobillo. Y cuando es tobillo, hay un entesitis, o sea, o inflamación del tendón o ligamento del tobillo, o sea, compromiso del tendón de Aquiles. Entonces, frecuentemente, cuando hay un compromiso del tendón de Aquiles, en un paciente joven, con compromiso articular de rodilla o tobillo, piensen en espondilitis anquilosante. Acá le están preguntando, en otras palabras, ¿cuál es el medicamento que usamos en la patología de la fibromialgia? De todo eso que está ahí, ¿qué es lo que se usa? Y ya les dije que acá se usa un montón de cosas, pero no sirven. Y los únicos medicamentos que se ha demostrado efectividad de los que están acá es la pregabalina. La mitriptilina también. La mitriptilina incluso se usa más en muchos pacientes, jóvenes sobre todo, pero no en el adulto mayor, porque causa mucho evento adverso. Pero la pregabalina, de los que están acá, repito, sería nuestra respuesta correcta. Usted puede usar lo demás, pero no le va a ayudar al paciente. Entonces, fármaco de elección, pregabalina. Fármaco clásico, amitriptilina. No se usa mucho por evento adverso. El evento adverso de amitriptilina es sequedad en mucosas, estreñimiento, retención de orina. A ver, ¿qué pina acá? Preguntan lo que es cierto. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Marque lo que usted sabe, lo que no hay pierde. Usted dice esto de acá, seguro que es. La respuesta efectivamente es la C. ¿Qué es la C? Está vinculada con incremento de actividad estrogénica. Por supuesto, no se sabe por qué, pero se ha visto que mientras más actividad estrogénica hay, en sexo femenino, lógicamente, va a haber mayor probabilidad de esta enfermedad. ¿Está fuertemente asociada al HLA-27? No, al HLA-27 está asociada ¿a quién? La espondilitis anquilosante. No se confunda. HLA-B-27 asociado a espondilitis anquilosante. No al lupus. Al lupus es el HLA-D3, ¿no? D-3. D de dedo. HLA-D3. No el B-27. ¿Existe una concordancia entre gemelos monocigóticos? Sí, pero que llega incluso hasta el 60, 70 por ciento. No al 10 por ciento. Muy poquito. Es más la concordancia de gemelos monocigóticos. O sea, que si a un gemelo le da, a otro también le va a dar lupus, seguro. La exposición a la luz ultravioleta es un factor protector, ¿no? Más bien desencadena lupus en muchos pacientes. Y dice, ¿existe un incremento del aclaramiento de autoanticuerpos? No, aclaramiento significa destrucción, eliminación. Justamente como no puede eliminar los autoanticuerpos, se expresan y producen problemas de inmunidad. Normalmente, en este momento, todos estamos produciendo células cancerígenas, pero que son frenadas por nuestro sistema inmune. Por eso no hacemos cáncer evidente. En este momento, muchas células son reconocidas como extrañas al cuerpo, pero no hacemos enfermedades autoinmunes porque nuestras células que están básicamente equipadas para esto, que tienen el antígeno tipo 1, que está en todas las células, comienzan a reconocerlo como no propio y lo atacan y lo destruyen. El problema es cuando no pueden aclarar, cuando no pueden eliminar esas células extrañas, no pueden eliminar esos autoantígenos, ahí empiezan a producirse los fenómenos inmunes. Entonces, esto es falso. El compromiso pulmonar más frecuente en el lupus eritematoso es, y a esto es para aclarar acá, porque puede haber confusión. Yo les he dicho una cosa y de repente en las preguntas, que habitualmente pueden venir así, dicen otra cosa. Entonces, vamos a aclarar. Va a haber... Ah, ya, miren. Claro, acá uno dice, doctor, no puede ser porque dice pulmón, ¿no? Y no dice pleura. Sí, esa es la controversia de la pregunta. En realidad, el compromiso pulmonar y el compromiso de la pleura entre los dos, el más frecuente es la pleura. El pulmonar no es muy frecuente en el lupus. Y si existe, no tiene sintomatología. Ya, pero si es el pulmón, ya, pues yo ya no quiero saber nada con la pleura. Si es el pulmón, bueno, si es el pulmón, entonces el daño es más por compromiso intersticial y por compromiso capilar. Puede haber fibrosis y puede haber capilaritis con hemorragia. Pero es frecuente, no es frecuente. En cambio, la pleuritis es más frecuente. De lejos que es mucho más frecuente que el compromiso parenquimal. Entonces, cuando decimos compromiso intersticial, en el paciente lúpico pulmonar hablamos de neumonitis lúpica. Hablamos también de bronquiolitis obliterante, que es una forma de fibrosis intersticial. Hablamos de hipertensión pulmonar también, porque cuando hay SAF, cuando hay síndrome antifofolipídico asociado a lupus, ¿qué va a haber? Tromboembolia pulmonar. ¿Y de tromboembolia pulmonar qué origina? Hipertensión pulmonar. Entonces, también puede haber hipertensión pulmonar. Puede haber neumonitis crónica, también. Pero todas esas son patologías del pulmón, intrínsecamente. ¿Es frecuente? No es frecuente. Por lo tanto, acá lo que están preguntando es del compromiso pleuro-parenquimal, podría decirse. Bueno, ¿qué es más frecuente? El pulmón. Perdón, la pleura. ¿Qué es lo que quiere realmente dejar hincapié en la pregunta? El compromiso del parenquima es menos frecuente, es muy raro. Ya, y entonces, para aclarar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con lupus? ¿Qué pasa si tengo un paciente con lupus y tengo una lesión en el parenquima? Yo sé que esto es infrecuente, que sea propiamente por el lupus. ¿Es raro? ¿Será por el lupus? No, no, no debo pensar que es por el lupus. Debo pensar que es una infección asociada al estado inmune alterado de lupus. O sea, que es por una bacteria. Es lo primero que debo pensar si tengo una lesión parenquimal en un paciente con lupus. Asociado o no al tratamiento inmunosupresor, porque a veces viene de debut, no recibe inmunosupresión. Igual, debo pensar que es una bacteria asociada por un problema de la inmunidad en el lupus. Si demuestro que no es infeccioso, ah, ya, ahí recién de repente pienso una neumonitis por lupus, una bronquialitis obliterante o lo que quieran. Ya, pero eso es raro, pero como les digo, lo más frecuente es compromiso de la pleura. Serocitis, o sea, pleuritis. Eso es lo más frecuente. Eso es lo que tiene que quedar claro. Esto lo hemos visto. Ustedes lo sabían. Yo lo pregunté tres veces. Ustedes dijeron, ya, doctor, ya tres veces, ya lo sé, ya. Ahora ya, responda, responda, por favor. Usted dirá, doctor, el que se equivoca no vino a esa clase. Sí, pues puede ser, pero igual tiene que haber revisado. No importa, responda nomás, nadie va a saber quién es. Muy bien. La forma más frecuente es, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, se han equivocado. Vamos a regresar, ya no puede ser. De nuevo, otra vez. Ah, acá está de una forma y en la pregunta es otra. No, no, no. A ver, mucho cuidado, miren. La nefritis lúpica tiene, no son estadios, son clases o tipos. Bueno, clases, como dice acá, o tipos. Son formas de daño. El tipo 1, la clase 1, habíamos dicho que es la mesangial, pero la mesangial, la tipo 1, vamos a llamar así la 1, es mesangial, mesangial, no proliferativa, llamada también lesiones mínimas. No cambios mínimos, para no equivocarnos con cambios mínimos, que si es otro tipo de patología donde el pie del pobocito está dañado, acá el problema es el mesangio. La tipo 2, es mesangial, es mesangial, pero es proliferativa, o sea, ya hay un mayor daño. La 3, hay proliferación no solo del mesangio, sino también de todo el glomérulo en sí, extra e intraglomerular, pero es focal. La tipo 4, es un tipo más agresivo, que es un daño difuso. La tipo 5, el compromiso es más de la membrana basal, y se llama por eso membranosa. Y la tipo 6, el esclerosante. Un paciente lúpico, que es diagnosticado frecuentemente por compromiso articular, llega a la consulta, usted lo diagnostica lupus, ya. A ese paciente, del total, vamos a poner así, del total de pacientes lúpicos, del 100% de pacientes lúpicos, en el momento del diagnóstico, solo el 50% tiene clínica de un compromiso renal. O sea, o tiene proteinuria, o hematuria, o la urea está elevada. O sea, no todo paciente lúpico, al momento de su diagnóstico, está con compromiso de 100 pacientes. Conforme va avanzando la enfermedad, o sea, el 50% en ese momento, si le hago una biopsia, aparentemente no tendría nada, pero no se biopsia, pues, a los pacientes que no tienen nada. Se biopsian los que tienen clínica renal. Si el paciente no tiene nada en la orina ese ratito, no se biopsia. No hay indicación de biopsia. Seguimos al paciente, y durante la evolución, un 25% más empieza a ser clínica renal. A ese paciente hay que biopsiarlo. Ahorita les digo por qué se biopsia. Se dirán, pero ¿para qué se biopsia? Pues, si ya tiene ya clínica renal, el riñón está dañado. No hay que biopsiarlo. Entonces les digo, ¿para qué se biopsia? Para saber qué tipo es, porque según el tipo que es, el tratamiento es diferente. Y el pronóstico es diferente también. Y finalmente les decía, y después de mucho tiempo y muchos años con evolución, hay un 25% de pacientes lúpicos que no tienen daño renal. No hay daño renal en estos pacientes. O sea, durante todo el tiempo nunca han hecho, o sea, no se les va a afectar el riñón. Estos son los que tienen buen pronóstico, porque habíamos dicho que un paciente lúpico con daño renal tiene mal pronóstico de alguna forma. Una pregunta más. Y si estos pacientes que no tienen daño renal, por algún motivo yo los biopsio, porque me equivoco, ¿no? Está de moda para equivocarse de pierna, ¿no? Me equivoco los biopsio. ¿Qué sale? ¿Nada? ¿Sale riñón sano? No. ¿Sale riñón dañado? ¿Pero qué tipo sale? O este tal vez. Este, este frecuentemente. Porque este, el 1 y el 2, frecuentemente, tienen muy poca expresión clínica. Es más, el tipo 1 de repente puede que no tenga nada, o de repente solo leucocituria o solo proteinuria, pero mínima. ¿Pero qué va a ser? Es incierto, no hay tratamiento efectivo, ni para el 1 ni para el 2, hay un tratamiento efectivo, esa observación. En cambio, ojo, pero puede que venga con clínica y proteinuria, lo biopsio y me va a salir también esto. O sea, también puede que de clínica. Si da clínica hay que biopsiarlo, ya está. Manejo, prenisona, dosis baja, nada más. En cambio, si la clínica, si hago la biopsia y me sale tipo 3 o tipo 4, el tratamiento es agresivo. El tratamiento acá es corticoides más inmunosupresores. ¿Se acuerdan? O sea, pulso de metilprenisolona más ciclofosfamida o micofenolato. Cuando tenemos el 3, el 4 o el 5, que también hay que ser agresivos con el 5. Y el 6, en el 6, básicamente, bueno, esto solamente para que recuerden, voy a borrar esto, pero esto es muy importante. El paciente que tiene membranosa, el paciente con membranosa viene con un síndrome nefrótico. O sea, una proteinuria, pero a todo dar. El paciente que viene con proliferativa focal o proliferativa difusa viene con un síndrome nefrítico a todo dar. Nefrítico. Incluso tiene ya disminución marcada de la tasa de filtración glomerular. En cambio, el tipo 1 y el tipo 2, ¿qué hace? El tipo 1 y el tipo 2 solo hace proteinuria, que no pasa menos de un gramo. También con un poco de maturia microscópica, de repente, también. O puede ser que no haga nada, ¿no? O sea, no tenga nada tampoco, ya está. Y el esclerosante, la forma esclerosante, ¿qué tiene la forma esclerosante? La forma esclerosante tiene proteinuria, más disminución marcada de la tasa de filtración. O sea, acá no hay nada que hacer ya, ya el riñón está dañado. Muy bien. Entonces, de todos los pacientes que tiene clínica renal, si biopsiamos, de ese 75%, si biopsiamos, lo más frecuente que vamos a encontrar es la tipo 4, proliferativa difusa. Y la más agresiva de todas las cuales, también la tipo 4, proliferativa difusa. Entonces, no se olvide, dentro de la clasificación histológica de la filtración lúpica, la clase más frecuente es la más frecuente y la más agresiva, proliferativa difusa, la tipo 4. ¿Qué clasificación es esta? Yo les acabo de hacer una mezcla de lo que era antes la clasificación de la OMS y de lo que es actualmente la clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología con otra sociedad más, pero la conocemos con el SIN, básicamente. Muy bien. A ver, ¿qué opinan acá? Ya está, bueno, ahora sí. Eso también ya lo acabamos de ver. Solo para confirmar que usted estuvo atento. Marque, por favor. Sí, pues, en el lupus, la patología articular es no erosiva. En el lupus, el compromiso articular es no erosiva. ¿Se puede deformar las manos o las articulaciones pequeñas? En este caso, habíamos dicho que hay deformación, desviación cubital. Sí, pero es reductible. ¿Cómo se llama esta patología? Artropatía de Yakout. Artropatía de Yakout. ¿Rupus? No. Rupus, muy bien que hayan marcado esto para recordarles. Rupus es un overlap. ¿Qué cosa es rupus? Rupus es la confluencia de dos patologías inmunes reumatológicas. Artitis reumatoidea y además ese paciente tiene lupus. O sea, piña, ¿no? Tiene lupus, cumple criterios para lupus y además cumple criterios para AR. Ese paciente tiene el diagnóstico de overlap, porque hay dos patologías al mismo tiempo. También podríamos haber dicho AR y Sjögren, también es otro tipo de overlap. ¿Y qué cosa es rupus entonces? Rupus es el nombre del overlap cuando el paciente tiene AR y además tiene lupus, de forma más específica. Muy bien, 47, marquen por favor. Ajá, a ver, veamos. Dice, varón de 27 años con lupus, cursa con edema en miembros inferiores y el examen de orina hematuria con lupus. O sea, un lupus con compromiso renal. ¿Hay que biosearlo? Sí, ¿qué saldrá? La tipo A4, proliferativa difusa. Probablemente, no significa que va a ser siempre así. Urocultivo negativo. Y preguntan, ¿qué anticuerpo esperaría encontrar usted a títulos elevados? ¿Es un paciente lúpico? ¿Creen ustedes que sea muy agresivo o no? Sí, porque tiene el compromiso renal. O sea, es un paciente lúpico con compromiso renal importante. ¿Qué habíamos dicho? El paciente lúpico tiene varios anticuerpos. Tiene el anti-DNA, doble cadena. Tiene el anti-SMIT. Tiene el antirribonucleoproteína a títulos bajos. Porque si es a títulos altos, ¿qué cosa es? Si encuentro un anticuerpo antirribonucleoproteína a títulos muy altos, más de uno sobre 1.600, ¿en qué pienso? En enfermedad mixta de tejido conectivo. ¿Se acuerdan? Eso también lo dijimos. Paciente que se parece al lupus, pero encontramos el anti-RNP a títulos muy altos, ah, no, puede ser esa enfermedad mixta. Pero si es a títulos bajos, puede ser un lupus verdadero. Puede ser un anti-Rho, por ejemplo, también, ¿no? Y otros más. Ya está. Pero el más frecuente, el más frecuente era el anti-DNA, doble cadena. El más frecuente. El más específico, el más específico es el anti-Smith. El más específico, este es el más frecuente. Y dijimos también algo importante. Justamente, el valor del título del anticuerpo anti-DNA, doble cadena, o sea, a mayor título, a mayor título, indica mayor actividad de la enfermedad. Y justamente, el anti-DNA, doble cadena, se relaciona, los títulos me refiero, se relacionan justamente a un compromiso renal. O sea, cuando tengo un paciente con lupus y me sale anti-DNA, doble cadena, yo ya sé que el compromiso va a ser renal y seguramente va a ser agresivo. En cambio, cuando tengo un anti-Smith, habrá un compromiso renal, pero no tan agresivo, ¿no? Poca agresividad renal. Otra cosa, no importa la cantidad del título anti-Smith. La cantidad del título anti-Smith no importa. Puede ser muy alto, pero igual no me va a indicar nada, no me va a indicar actividad. Solo el anti-Smith me da diagnóstico. En cambio, el anti-DNA, doble cadena, aparte del diagnóstico, me da actividad y pronóstico. A mayor título, mayor actividad, peor pronóstico. He puesto acá a propósito, entre paréntesis, nativo. ¿Por qué? Porque al DNA, doble cadena, también le llaman nativo. No vaya a ser que en el examen le pongan DNA nativo. Usted y yo, ¿y un nativo qué cosa es? Ese paciente ha hecho un fenómeno isquémico, ¿no es cierto? ¿Qué tendrá? SAF. Ya, pero el SAF es qué, primario o secundario. ¿Por qué ha hecho un fenómeno isquémico? Claro, pues es infarto cerebral, ¿no es cierto? Acá está, infarto cerebral. Muy bien. El SAF puede ser primario o secundario. Es primario cuando no está asociado a ninguna patología. Y es secundario cuando está asociado a una patología. Dijimos que el SAF puede estar asociado a cáncer, como los linfomas, muy típico lo vemos con linfomas. El SAF lo asociamos también a sepsis severas. Y el SAF también lo asociamos a enfermedades inmunes. Y dijimos, ¿qué enfermedad inmune se asocia más frecuentemente al SAF? Lupus. Dijimos que el 30% de pacientes lúpicos tienen SAF. Muy bien. Si tengo un SAF y de mujer joven, mi obligación, ¿cuál es? Descartar lupus. Le pido un ANA y es positivo. Le pido complementos, C3-C4 está disminuido. ¿En qué pienso? Lupus. Doctor, el anticoagulante lúpico es negativo. Ya, pero la anticardiopina es positivo. O sea que igual, entonces, tengo el diagnóstico de SAF asociado a lupus. O sea, es un SAF secundario. SAF secundario. ¿Fieromialgia? No, no es fieromialgia. Es una dermatomiosit. ¿Por qué dermatomiosit? Pues tiene compromiso en la piel. Dice erupción violácea. ¿Se acuerdan? Eritema en heliotropo. Ya está, pero erupción violácea. Además, debilidad muscular. Tiene dificultad para levantarse la silla. O sea, debilidad muscular proximal. El diagnóstico es una dermatomiositis. ¿Qué prueba de utilidad diagnóstica usted le pediría para ir corroborando qué es dermatomiositis? ¿Un electroencefalograma? No. ¿Un electromiografía podría ser, no? Una electromiografía con velocidad de conducción, pero electroencefalograma no. ¿Biopsia sí, de músculo de piel, pero de tejido cerebro subcutáneo? No. ¿Anticuerpo antimúsculo liso? ¿Qué anticuerpo es positivo en esta enfermedad? Antirro, perdón, lapsus, antimí, antijó, antiesrp, ¿no? Pero antimúsculo liso, no. ¿Estudio genético de sus descendientes? No necesariamente, ¿para qué? La clínica no necesariamente. Ya leo el estudio genético, ¿y eso qué significa? ¿Acaso me va a decir que va a ser necesariamente? No. Respuesta letra A. CPK y aldolasa son enzimas que se liberan del músculo inflamado. Respuesta letra A. Bien, y finalmente, la polimiositis es frecuente de mujeres, jóvenes frecuentemente, sí, jóvenes. ¿Qué edad tiene la paciente? 66 años. O sea, una clínica de dermatomiositis en un adulto mayor debe pensarse en neoplasia, en cáncer. Si es varón, busque pulmón. Si es mujer, busque ovario. Y puede ser ovario o no, sí, porque tiene dolor abdomen inferior, distensión abdominal, baja de peso, lo más probable. Dermatomiositis asociada al tumor de ovario es lo más probable. Muy bien, colegas, entonces acabamos y ya nos vemos en una siguiente sesión.